Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos en el día de hoy a un tema que es crucial iniciando el gobierno del presidente Iván Duque y tiene que ver con lo que se ha denominado o la reforma tributaria o lo que el gobierno quiere llamar ley de financiamiento del Estado. Para hablar de este tema tenemos a dos expertos en asuntos tributarios y además en esta perspectiva de estructura económica del país. Uno de ellos es el profesor Jorge Armando Rodríguez Alarcón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Señor decano, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación, Carlos. También nos acompaña el profesor Javier Galán Barrera, director del Observatorio Económico de la Universidad Sergio Arboleda. Javier, muchas gracias por acompañarnos en este programa. A ti muchas gracias por la invitación, muchos saludos a todos los televidentes. Bueno, arranquemos con una pregunta y quiero arrancar contigo, Jorge Armando. ¿Realmente el gobierno nacional hoy comienza con las cuentas vacías, como ha dicho hasta ahora? Pues desde hace rato viene un déficit fiscal estructural, viene por lo menos desde el año 91, es decir, los gastos permanentes son mayores que los ingresos permanentes y eso afecta a este gobierno, pero no solo a este, también a los pasados. ¿En ese contexto es necesaria una reforma tributaria o es necesaria una ley de financiamiento del Estado o esto es un sofisma? Digamos que es un sofisma, claro. O sea, es lo mismo. El gran problema es en que estamos en el ambiente político. ¿Es posible subir más los impuestos? Y la respuesta es no. Ya se trató de consultar cómo va a responder el pueblo colombiano frente a una posible alza en los impuestos y el pueblo colombiano no quiere más impuestos. Los analistas, con mucha certeza han dicho, y menos al consumo. Por lo tanto, solo quedaría impuestos a las empresas, que iría en contra de las promesas de campaña del presidente Duque. Por lo tanto, ¿qué es lo único que queda? Con la estructura fiscal que tenemos hoy, lo que tenemos que buscar es de dónde van a surgir nuevos recursos y esa es la ley de financiamiento. Sobre ese punto diría que hay que distinguir entre el tamaño, el volumen total de los impuestos que paga la sociedad colombiana. Yo creo que hay que decir que sí es necesario elevar la carga tributaria del total, pero el problema es quién paga los impuestos, cómo se distribuye esa carga. Históricamente, Colombia ha tenido una carga tributaria relativamente baja para su nivel de desarrollo y para las necesidades que tiene en términos de infraestructura, de servicios sociales, etcétera. Y eso haría necesario elevar el nivel de tributación. El problema es quién paga esos impuestos. Pero no el impuesto. Bueno, entonces aclaré. Elevar la carga tributaria. Elevar quiénes son los responsables del tributo. Ese sí es un tema que se va a tratar con la ley de financiamiento, que no se requiere una reforma tributaria. A ver, para hacerlo. Dicho en cristiano, Javier Galán, para aquellos que no somos parte del sector, digamos, que se dedique a este asunto, ¿qué quiere decir? ¿Qué vamos a elevar? ¿Quiénes y quiénes y cuánto y cómo? El gran tema que tiene hoy el nuevo director de la DIANO va a ser cómo trabajar en dos frentes, ilusión y evasión. Los colombianos, que nos fascina pagar impuestos, nos gusta disfrazarnos de ovejas cuando somos lobos, con tal de que la ley tributaria no nos toque. Y si nos toca, tratamos de hacer todo lo posible porque el valor del impuesto que pagamos sea el menor posible. Estamos haciendo tanto evasión por un lado, porque no pagamos el tributo y cuando nos toca pagar, no declaramos exactamente la base sobre la cual debería aplicarnos el tributo. Eso tiene dos fenómenos. Uno en el corto plazo de financiamiento. del Estado. ¿Ok? Y en el largo plazo, ¿qué viene? Que si no se reciben los recursos necesarios, tenemos que salir a buscar deuda en el exterior o en el interior y además de eso, planear reformas tributarias que lo que busquen sea subir el tributo. A ver, Jorge Armando, en el gobierno de Santos hubo tres reformas tributarias. Durante los ocho años, tres reformas tributarias. En un promedio de dos años y medio, tres años. Y esto es la misma dinámica de los últimos 25 años en el Estado colombiano. Javier nos dice que es el tema de elusión y evasión. ¿Se es suficiente con eso o hay que aumentarlo? Bueno, la evasión y la ilusión en Colombia son altos, hay que decirlo, y hay que trabajar en reducirlas. Pero a mi juicio sería insuficiente en razón a que las políticas para combatirlas, digamos, no son tan efectivas usualmente. Ahora, no se trata de elevar la carga tributaria por elevarla. Es decir, la sociedad colombiana lo quiere. Por ejemplo, está demandando más servicios sociales, más infraestructura, más gasto para equidad. Si quiere eso, en educación, en salud, etcétera, necesita elevar la carga tributaria. La pregunta es ¿cuánto en el total? Pero es ¿cómo no quererla, Jorge Armando? ¿Es necesario más educación, es necesaria educación de calidad, es necesaria salud, es necesaria aumentar la red de carreteras? Por ejemplo, el Estado colombiano no tiene mayor control territorial, entre otras, porque la red de carreteras en el país no es suficientemente grande. Hoy en día, los colombianos en total pagamos al gobierno nacional aproximadamente 15% del ingreso, del PIB. Se habla que se necesita, digamos, los cálculos fluctúan entre, digamos, 0.5% adicional del PIB y dos puntos adicionales del PIB. Yo creo que sí es necesario elevar la carga tributaria, obviamente, teniendo en cuenta en qué se va a gastar. Por ejemplo, el tema de financiación de la educación superior es un tema crítico que nos concierne a nosotros. Pero el problema central no es sólo relativo al tamaño de la carga tributaria, sino quién lo paga. Hay una especie de discusión acá, algo sofística, en términos de, ah, se le tiene que reducir a las empresas. Sí, pero si se le reduce a las empresas, tendría que elevársele a alguien más. La pregunta es, ¿a quién más? Yo creo que Colombia tiene subgrabadas a las personas naturales de ingresos altos y ahí hay varias opciones para elevar esa carga tributaria. Una sería el impuesto sobre la renta de las personas naturales, obviamente, de ingresos altos. Y el impuesto a la riqueza, que infortunadamente se eliminó, aunque estaba mal diseñado, como estaba en Colombia, porque estaba fijado sobre las empresas. Cuando la idea es que la riqueza se grave sobre las personas, sobre su patrimonio. Y no sobre las empresas. Y no sobre las empresas. Pero Javier, señor. Hay dos temas que vale la pena anotar. El primero es que este es un país demasiado informal. Si bien los datos de informalidad han venido reduciendo, estamos pegados al 50%. Es decir, la mitad de la actividad económica que se realiza en Colombia es informal. ¿Qué significa informal? Que no reconoce el tema tributario. La otra mitad lo reconoce y esa otra mitad está cansada de pagar los tributos. Lo que hay que hacer es formalizar el 50%. La gran tarea es cómo lo formalizamos. Y la única forma de hacerlo es hacer una pequeña reforma dentro de todo el estatuto tributario y es quitar los regímenes especiales. Porque es que los regímenes especiales es por donde todo el mundo tiende a irse, tiende a lo irse. Si todos los colombianos frente a la ley tributaria fuéramos iguales, no tendríamos forma de parecernos sino un colombiano que tiene que pagar impuestos. Esa es una de las formas en que desde este punto, desde este trabajo, tiene que ver. Pero tú tienes razón. Es que estos impuestos es para mejorar la calidad de vida, no de los ricos, sino de todos los colombianos. Y por lo tanto, todos los colombianos, incluyendo los pobres, deben entender de que una sociedad se conforma cuando todos trabajamos bajo un mismo objetivo, no una parte de la población trabajando a ver si los demás logran salir de la extrema pobreza. Pero, señor. Bueno, ahí tengo un punto de acuerdo y es que las leyes tributarias no tratan igual a los iguales. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de los impuestos a las sociedades, tenemos las zonas francas, tenemos contratos de estabilidad jurídica que benefician a unos y afectan a otros. Es decir, hay desigualdad y esos tratamientos preferenciales deberían, si no eliminarse, por lo menos reducirse considerablemente. Malas exenciones y todo lo que aparecen ahí. Exacto, exacto. Si habría que aumentar la base y habría que aumentar la base tributaria a sectores que no pagan o que deberían pagar más, ¿cuáles deberían ser esos sectores? A mi juicio, en el caso de las empresas, ya lo mencioné, las zonas francas reciben un tratamiento preferencial, especialmente aquellas que no exportan, tienen tarifas más bajas que las que están por fuera de la zona franca y es un privilegio recibir ese tratamiento. Los contratos de estabilidad jurídica, en general, las empresas tienen más opciones de reducir su carga tributaria vía beneficios tributarios, vía deducciones, excepciones, ahí hay mucho que mejorar. Está la discusión también de incrementar la base grabable del IVA vía incorporando los bienes de la carasta familiar, pero a mí me parece que ese sí no es el camino apropiado por los efectos que tiene sobre las personas de menores ingresos, que son las que terminan pagando proporcionalmente más del impuesto por grabarse bienes que tienen una alta participación en sus gastos de consumo. ¿Pero aumentar los impuestos, señor? Yo le diría a un sector en donde sí hay que trabajar y es en la cadena productiva, el intermediario hace que el precio del productor al precio del consumidor final se encarezca demasiado. Ese valor agregado que genera esa cadena está controlada por un gremio que se llaman los transportadores terrestres. En Colombia no hay otra forma de transportar en Colombia carga, sino a través de las carreteras terribles que tenemos. Esos señores sufren mucho, claro, porque es que son muchas horas manejando, pero no reconocen impuestos. Por lo tanto, no existe una forma en que el Estado pueda medir cuál es ese valor agregado. ¿Cómo es que ellos están haciendo que el precio del productor al precio que paga el consumidor final aumente en forma desproporcionada porque ellos no están reconociendo que están pagando un impuesto? Por ejemplo, el IVA. Hoy leía que al transporte aéreo sí se le cobra IVA, pero el transporte terrestre no. ¿Qué significa pagar el IVA? El IVA posiblemente tenga un impacto que va a aumentar los precios. Sí, sí, sí. Pero entendamos que lo más importante que va a ocurrir es que esas personas van a tener que reportar información, declarar la información, mostrar qué es lo que están haciendo y con base, cuando conozcamos esa información, podemos diseñar una mejor política de dirigida a esos sectores. Quedó entreconfundido y muy preocupado. Por una razón, Jorge Armando, es que de hecho entonces si uno va a grabar la canasta familiar, pero además los transportadores no pagan IVA, estamos muy enloquecidos porque muchos sectores han dicho que aumentar el impuesto a la canasta familiar es un impuesto regresivo, castiga a los más pobres, es inequitativo frente a los demás altos ingresos y además castiga a una serie de sectores importantes. Pero a la vez has dicho que dentro del mismo sector empresarial hay empresas que pagan, que no pagan, que tienen exenciones, que tienen tratamientos diferenciales, incluso empresas no exportadoras, tienen tratamientos muy diferenciales en esa perspectiva y tenemos el tema del transporte. De nuevo, sectores específicos a los que tendríamos que cobrarles, ya hiciste los de altos ingresos, las empresas, pero además se viene diciendo que muchos sectores de clases medias e incluso sectores, digamos, de menos ingresos tendrían que aumentar su base tributaria, es lo que venimos viendo año a año, que cada vez se le exige a muchas más personas que declaren renta. ¿Quiénes deberían...? Pues a mí no, yo no soy partidario en general de hacer impuestos para este sector o para esta actividad específica, deben ser, digamos, generales, más universales, si se quiere. Lo que sí se necesita en Colombia y que, digamos, no se ha logrado hasta el momento es cómo grabar los ingresos altos, la riqueza. Y eso hay diferentes formas de hacerlo, lo que pasa es que no se ha querido hacer o no se ha podido hacer, por ejemplo, vía el impuesto sobre la renta personal, sobre todo con el uso de tarifas progresivas altas para los ingresos altos, el impuesto a la riqueza, como digo, a nivel de las personas naturales. En el caso de las empresas se podría, digamos, eventualmente reducir la tributación, pero esa reducción de tributación al nivel de las empresas tiene que ser compensada en otra parte, de manera transversal, con una cosa que se llama grabando la capacidad de pago de manera progresiva. Y la tributación progresiva tiene dos instrumentos que se han utilizado en Colombia bastante, que son, como lo digo, el impuesto sobre la renta personal y el impuesto a la riqueza. Pero Javier, a pesar de todos estos esfuerzos y toda esta manera de hacerlo, hay tres cosas que son muy preocupantes. Una, que siempre se nos promete una reforma tributaria estructural y a parecer ninguna es estructural. Todas son coyunturales, sacando el cuerpo a los problemas principales. Y luego viene el hueco fiscal, en qué nos gastamos dinero y en qué votamos el dinero. Y luego dentro de eso, hay un tercer punto que es brutal, que es el tema de la corrupción. Todo el dinero que perdemos en corrupción. Otra ley de financiamiento o reforma fiscal. Los tres son... Digamos que corrupción está en cada uno de nosotros en entrar a cambiar la cultura del colombiano. Pero al colombiano le encanta infringir la norma. Para el colombiano, cuando viaja a Estados Unidos la cumple completamente. Pero cuando está en Colombia, no existe la línea amarilla que no se va para pisar. Está pintada en todas las estaciones de Transmilenio. Existen las fechas de cómo se accede al sistema y no cumplimos. Algo tan sencillo como pasar la calle por la zona peatonal no la cumplimos. Segundo, tú has dicho un tema que es muy importante y es que el gobierno, y no te estoy diciendo de este, sino los dos de Santos y los dos de Uribe, nos deben una reforma tributaria estructural. ¿Pero qué significa estructural? Que hay impuestos que son antitécnicos. Y usted conoce más bien que el famoso gravamen a los movimientos financieros se ha reconocido como el impuesto más antitécnico, pero el más facilito de cobrar. Y eso ha hecho y ha generado un fenómeno y es que al colombiano le huye a pagar el gravamen a los movimientos financieros, el famoso 4 por 1000, ¿cierto? Y por eso entonces manejamos nuestras cuentas con dinero en efectivo, así el de la moto pueda pasar a acogernos cuando hacemos esos retiros gigantescos. A cobrar su impuesto. Exactamente. Es decir, fíjate esas cosas. Hay cuestiones que el colombiano no entiende y que sigue prefiere manejar el efectivo de hacer transacciones con el fin de que no se las rastreen. Ahora, hay una cosa que es aburrida y es pagar impuestos. Vaya, usted coja un formulario de la DIAN, trate de diligenciarlo y esa vaina es hecha por extraterrestres para supergenios. Entonces uno dice, ¿cómo así? Para pagar impuestos de más tengo que pagar una asesoría, lo cual me hace muy costoso. ¿Yo sabe qué? Yo prefiero no pagar el impuesto. Prefiero hacerme loco y a ver si la DIAN algún día de estos me persigue para que yo le relate qué tengo y sobre qué tengo que pagar impuestos. Claro, no tienen tiempo porque están enredados haciendo muchas otras cosas. Ahora, hagamos un acto de constricción con relación a los impuestos. ¿En Colombia debería haber tantos impuestos? ¿O deberíamos hacer un sistema mucho más simplificado donde la persona natural sepa exactamente que cada vez que compra ya está pagando el impuesto, por lo tanto no hay algún ítem que no esté grabado con el impuesto? Y segundo, cada vez que genera un ingreso, ¿cierto? O hay una retención en la fuente, o sea, hay una parte que ya está pagando para el impuesto, para el Estado, o al final cuando hace su informe de cuáles fueron las rentas que tuvo durante un periodo, entonces pagará su impuesto de renta. Eso implica que en Colombia, que tanto nos hemos preocupado por la educación financiera, cuando un colombiano se siente que debe tener las cuentas claras para el momento en que presente su declaración de renta, implica que todo colombiano tiene que aprender a llevar una contabilidad, bien sea asesorado por un contador o bien sea porque conoce los software y los sistemas que están disponibles. Pero eso es parte de la educación, es parte que todo colombiano lo conozca. Ahora, dígeme, si esto para las personas pobres no es un plus en vez de un detrimento a su situación. Bueno, Jorge Armando, ¿podrías responder lo que pregunta Javier? ¿Deberíamos pagar tantos impuestos o solo unos impuestos simplificados? Bueno, es que hay que distinguir. El sistema tributario necesita o debería ser simplificado. Por ejemplo, hay impuestos que en cierto modo son antitécnicos o en muchos sentidos son antitécnicos como el impuesto sobre las transacciones financieras, pero una cosa es simplificar, hacer más eficiente el funcionamiento de los impuestos. Algunos impuestos sobran. Otra cosa es cuánto se paga en total. En Colombia tiene un número alto de diferentes impuestos, pero el volumen que se recauda para cubrir las necesidades de financiación del Estado es relativamente bajo. Por eso digo 15% del ingreso aproximadamente, es decir, 15 pesos por cada 100. Eso es lo que tiene el gobierno nacional para financiar todas las necesidades de gasto en seguridad, en educación, en salud, etcétera, pensiones. Entonces, la pregunta es, ¿es con 15 pesos por cada 100 de ingresos de los colombianos que se van a hacer todas esas tareas? Por ejemplo, la conformación del Estado Social de Derecho y las demás, digamos, necesidades que la sociedad define a través de las leyes, probablemente la respuesta es insuficiente. Pero la siguiente pregunta es, si hay que elevarlo, ¿quién paga? Que es la discusión que a mi juicio no se ha podido resolver en Colombia y eso explica en gran medida por qué se hacen reformas tributarias tan frecuentes cada dos años. Hay una puja por la distribución de la carga tributaria. Siempre hay una sensación, Javier, es que terminan pagando los impuestos los empleados, porque es más fácil descontarles por no nominar los impuestos. Públicos y privados. Formales. Los formales, claro, los formales. Y es a los que, digamos, de entrada siempre les cobramos, porque además tampoco tienen otra posibilidad de hacerlo. Y la ilusión de los impuestos a las grandes rentas, que además terminaron cobrando a las comerciadas, como decíamos, remando ahora a las empresas, terminó haciendo que los accionistas o los propietarios eludieran también el pago de esta renta. Y de nuevo, la nueva reforma es, va a descargar sobre los empleados gran parte de esos impuestos. Y volvemos a lo mismo, volvemos a dar la misma vuelta y volver a otra vez, como el perro que se muerde la cola eternamente, damos la vuelta y no estamos resolviendo el asunto. Sí, es cierto. Lo que tenemos que pensar en Colombia es cómo podemos diseñar un sistema tributario que sea bueno, porque yo debo entender por qué pago. Pero si en Colombia le descontamos a un trabajador, le descontamos a un trabajador el 35% sobre la base de su salario, ¿cierto? Y ahí va retención, ahí va salud, ahí va pensión, ahí van los aportes que hacemos porque tenemos un salario más alto, ¿cierto? Y queremos tener acceso a un sistema de salud, pero el sistema de salud está quebrado porque la mayoría, los informales, no lo quieren reconocer y hacer el aporte, entonces el sistema se quebró. Pero estamos pagando. Y estamos pagando unas tarifas muy altas por tener acceso a una pensión digna y a una salud digna. En ese momento lo que tenemos que pensar es cómo los colombianos tenemos que dar una constricción donde todos tenemos que participar, todos que tenemos que poner en la bolsita. De golpe la tarifa no tendría que ser muy alta, pero de golpe si todos ponemos, podríamos con eso diseñar nuestro sistema. Es que no tenemos que tener el mejor sistema del mundo, tenemos un sistema que tenga que funcionar al colombiano. Ahora, el sistema que tenemos, como sea el del sistema de transporte público, el sistema de salud, el sistema de pensión, si usted lo evaluó hoy, a nadie le está sirviendo. Pero estamos gastando la plata en eso. Jorge Armando. Bueno, hay dos cosas. La última década ha habido un alza de la carga tributaria tanto sobre los ingresos laborales como sobre los ingresos de capital. Pero digamos, la carga tributaria en realidad es más alta sobre los laborales, sobre los salarios. Sobre los salarios se paga no solo a través del impuesto sobre la renta en el caso de las retenciones, sino del IVA. El IVA es un otro mecanismo de pagar también. Ahí hay que definir que la contribución, digamos, la inversión necesita un ambiente favorable, pero el ambiente favorable no es solamente vía impuestos bajos. Porque si usted tiene impuestos muy bajos y no tiene la infraestructura, no tiene la seguridad jurídica, no tiene, digamos, un país que sea apropiado para hacer negocios, pues no va a haber ninguna atracción, digamos, la atracción vía impuestos no va a ser tan efectiva para efectos de atraer capital y generar inversión. Entonces, ese es un punto... Entonces, coloquemos los impuestos altos y el inversionista tampoco viene. Así lo demás exista. Es que hay que diseñar un sistema en el que realmente las cosas funcionen bien para todos. Y tenemos que hacer unas comparaciones a nivel internacional, porque no hay otra forma. El inversionista extranjero, ese que viene a darnos la mano a nosotros, va a mirar qué tan bueno es Colombia y Colombia tiene problemas y todos los conocemos. Ese señor va a pedir que su rentabilidad tenga un poquito más para cubrir ese riesgo adicional que tiene Colombia. Bueno, la tributación a las empresas, a los negocios, ha venido cayendo en los últimos 10 años. Las últimas reformas tributarias lo que han hecho a ese nivel es disminuir la carga tributaria sobre las empresas. Hoy en día, en 2022, va a quedar del orden del 33%, que no es particularmente alta. Ahora, si se decide reducirla a nivel de las empresas, tendría que aumentarse en otra parte. La pregunta es en dónde, a nivel de las personas, que es lo que estoy diciendo, personas de carne y hueso. Los empleados y el IVA y la casa más familiar. Pues los empleados, pero digamos ahí, los empleados en general es clase media, en general son los propietarios de capital los que están subgrabados en Colombia. Pero no todos los propietarios de capital, los propietarios de capital de grandes capitales. No, no, claro, lo que digo es que si a las empresas se les rebaja, ese hueco tiene que llenarlo a alguien. Claro, o lo cobra a nivel de las empresas, que no es ideal, pero si no lo quiere cobrar, ahí lo reduce, lo tiene que subir en otra parte. ¿En dónde? En los propietarios de capital. ¿Qué cosas en particular? Una discusión que tenemos que seguir dando, los dividendos. Los dividendos hoy en día tienen una carga tributaria nominal del 5 y 10 por ciento. Y eso solo las tarifas nominales, porque también tienen, digamos, exenciones y tratamientos preferenciales. Y ese es un impuesto que es muy famoso a nivel internacional. Y por lo tanto, si lo que queremos es hacer que el inversionista, cuando venga a Colombia, entienda que es la misma regla que existiría cuando él invierte en otro país, pues es un impuesto que hay que mirar cómo lo instrumentamos en Colombia. Una cosa que yo añadiría, digamos, cuando un inversionista viene a Colombia no mira solamente las tarifas de los impuestos, mira qué clase de país es el que tenemos en términos de educación, de salud, de infraestructura física, de puertos, de aeropuertos. Si fuera cierto que las cargas tributarias altas por sí mismas ahuyentan la inversión, ¿cómo se explicaría entonces que los países escandinavos que tienen las tarifas más altas del mundo en términos efectivos atraigan inversión? Una pregunta solo para respuestas muy cortas, 10 segundos. ¿Esta reforma tributaria o ley de financiamiento de nuevo fracasará? Fracasará. Pues para empezar, el ministro Carrasquilla ha dado puntadas de en qué sentido va la reforma tributaria, pero estamos esperando que digan exactamente el contenido. Ahora, el clima político no es favorable y uno, digamos, no es favorable para, por ejemplo, mejorar la equidad de la tributación. Tal vez es favorable para la reducción de las cargas tributarias de las empresas sin compensarlo en otro lado, que sería, digamos, en ese sentido un fracaso. Señor, dos cosas. Primero, el ministro ha dicho que el presupuesto está financiado para cumplir con las obligaciones sociales del Estado. Por lo tanto, requiere hacer tres cosas. La primera, hacer un ahorro en el corto plazo en el gasto público. Es decir, vamos a mirar en dónde se puede cortar gasto público. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo que otro viene en el largo plazo es una racionalización del gasto. No podemos seguir teniendo un Estado que gaste más de lo que recibe. Segundo, lo que tenemos que hacer nosotros es luchar contra la reducción, luchar contra la evasión. Segunda gran propuesta que hace el ministro en términos de cómo hacer para recuperar mejores ingresos. Y la tercera es ¿de dónde van a salir los ingresos? Si no le puedo cargar impuestos a más a las personas, si no le puedo cargar más impuestos a las empresas. Ya le preguntaron ¿va a vender el copetrol? No, fue muy certero en decir no se va a tocar. Es posible que saquemos una nueva emisión de otro paquetico de 10% de acciones de copetrol y se la pongamos al público en el momento en que se puede vender el copetrol porque está en muy buen nivel en el precio y eso implicaría una entrada al Estado importante que lo que tiene que compensarlo es con los ingresos que va a dejar de recibir porque Ecopetrol es el gran aportante en el país. Segundo, tenemos que tener otros grandes aportantes en el país, mejores aportantes, otras empresas, otros sectores que se dinamicen y ahí está la propuesta del presidente. El presidente lo que quiere decir es estimulemos al inversionista para que crea ese otro poco generador de ingresos tributarios a partir de una inversión en la creación de nuevas empresas. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico hablando de reforma tributaria o ley de financiamiento del Estado, llámenla como quieran para hacerle lo mismo con dos invitados muy importantes, profesor Jorge Armando Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias por la invitación. Profesor Javier Galán, muchas gracias por estar con nosotros en la Universidad Nacional. Encantado de estar aquí. Los esperamos en una próxima emisión, muy amables. Gracias por ver el video.